Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cierre, cierre, cierre! No mires arriba porque te va a caer un cohete Acá bajo el árbol, ¿ya? De repente cae el cohete Acá bajo el árbol, ¿ya? Ahí Arriba Ya no mires arriba porque te puede caer todo Ahí no va Escucha, escucha ¿Ves? No, no, no Sounds a la trilha de la fila ¿Yo? ¡Aplausos! Ya, empezamos. Saluda, Berjito. Feliz Navidad. ¡No! Ya, feliz Navidad, feliz Navidad. ¡No, mami! ¡Grabes a mí! ¡Ya, ya, ve los coches vamos a grabar. ¡Ya, escondo! ¡Grabes a mí! ¡Gracias! 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 ¡Ahorita, ahorita! ¡Mira al fondo! ¡Va acá! ¡Gracias! ¡Sepero que no está por acá! ¡A otra parte! ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va acá! Este parque vino un meteoros en todas partes. Este parque vino en todas partes. No, 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 no. No, 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 no.